Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Hemos entrado en el espacio en blanco y llega el tiempo de los misterios, aquí, a Radio Nacional. Algo que comenzamos desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. En la parte técnica de esta noche, Margasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Ibaena en las redes sociales. Y este que os habla, un placer de estar de nuevo juntos en esta aventura que nos llevará hasta las cuatro, las tres, en las Islas Canarias. Y abrimos canales de comunicación, ya sabéis, tenemos un WhatsApp, el teléfono es 633 50 50 11. En las redes sociales, Face, Twitter, Instagram, Blanco Radio, y un email, espacioenblanco, arroba rtv.es. Estos son programas especiales del Espacio en Blanco, y ahí va un avance de lo que nos espera esta noche. Y en esta ocasión, nuestro primer ofrecimiento es descubrir el país que no existe. Situado en el llamado Cuerno de África, es un misterio al que iremos de la mano de un reputado periodista y viajero. Seguiremos yendo hasta los Andes, a rememorar un accidente en el que sus protagonistas se vieron al borde de experiencias únicas. Y para terminar, viajaremos hasta Colombia, para de la mano de nuestra invitada, conocer algunos hechos escalofriantes que allí ocurren. Estas son nuestras intenciones de hoy. Un programa lleno de destinos y de respuestas que ya está listo para comenzar. Estos son los destinos por los que el Espacio en Blanco te invita a viajar esta noche. Y para comenzar, vamos a la búsqueda de un país que, según dicen, no existe. Una de las regiones más desconocidas y hasta peligrosas del planeta. Viajaremos de la mano de un periodista de leyenda. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a Somalilandia. Esta noche estamos viajeros. Una vez más os proponemos viajes a lugares ignotos, llenos de misterio y que muy pocos han podido conocer. Para ello, contamos con la presencia de una leyenda del periodismo de nuestro país, Luis Pancorvo. De su mano viajaremos hacia países que no existen, conoceremos historias de piratas y algunos otros misterios. Será sorprendente, ya veréis. Esta es nuestra propuesta esta noche y nuestro deseo es que la disfrutéis. El viaje comienza. Ahí están nuestras intenciones para este programa especial de esta noche. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, todo un lujo, a tener el programa, Luis Pancorvo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente y luego te digo cuánto te admiro, ¿vale? Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, preferente en el mundo de la divulgación de la antropología y del periodismo viajero. Bueno, ha sido corresponsal en diferentes pueblos y sobre todo una serie que se llamaba Otros Pueblos, Televisión Española desde 1983, colaborador de multitud de diarios, hizo los reporteros, fui corresponsal de la televisión española en Roma. Y ahora, entre otras muchísimas cosas, he escrito un libro que se llama Al sur del Mar Rojo, viajes y azares por Djibouti, Somalilandia y Eritrea. Que sepas que he sido siempre un seguidor de tus programas como un loco. Bueno, Miguel, no me abrumes antes de empezar. Sí, sí, tengo que... Si empiezo, me acuerdo que eso ya no era tan pequeñito, ¿no? Pero ya me ponía delante de la tele a ver tus reportajes de todas esas partes del mundo. ¿Cómo se puede viajar tanto? Bueno, en aquel tiempo se podía, ¿verdad?, con Televisión Española, porque ha sido de esta casa durante muchos años. Pues he tenido antes de Televisión Española y después de Televisión Española y durante que duró Otros Pueblos 35 años. O sea que ha sido una parte muy importante de mi existencia y de mi trabajo, ¿no? Pero la verdad es que el gen nómada lo tenía antes y lo sigo teniendo, ¿eh? Sigues viajando, claro. Sí, 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 sí. De hecho, el libro lo demuestra, del Mar Rojo. Sí, 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 sí. Déjame que ponga una cosa que te va a recordar seguramente algo del trabajo que hiciste aquí. Muchos de nuestros oyentes, que son más jovencitos, quizá no recuerden esa serie de Otros Pueblos, que yo os recomiendo. Se puede buscar por ahí el podcast de Radio Televisión Española y vais a alucinar con lo que ha viajado este señor. Pero ya veréis cómo era y lo que nos contaba. Esta es la Cueva Musante, uno de los lugares más secretos o por lo menos remotos de toda Ruanda. Según la leyenda, fue construida por un rey local. Lo que es cierto es que aquí, durante el genocidio, se refugiaron muchas personas y muchas de ellas murieron y sus restos aparecieron dentro de esta cueva. ¿Qué te recuerda a esto, Luis? Bueno, ese no es el viaje más grato, personalmente, pero necesario, emocionante, porque revivir el genocidio, que en fin, no está encarnedido, donde están los huesos, por todas partes hay recordatorios, hay cementerios de las matanzas que hubo en Ruanda. Hay los Hutus y los Tuxis. De los Hutus y los Tuxis. Más de los Hutus matando Tuxis, dicho sea de paso, porque en ese caso fueron los Hutus más pequeños los que mataban a los Tuxis más grandes, ¿no? Y realmente ese es un viaje que marca mucho, ¿no? Ya. Siempre a la gente que viaja mucho le hacen esta pregunta. Si tuvieras que elegir un país entre todos los que has estado, o un lugar, ¿cuál elegirías, Luis? Antes de marcharnos a Somalilandia, Djibouti y esos otros lugares que queremos ir esta noche, ¿a cuál te irías a retirar? Mira, Miguel, que no tengo muy reciente una posible respuesta, porque ahora que estoy libre y capaz de organizar mi tiempo y mis pasos, pues dije, ¿qué? Pero fíjate, con todo lo que he viajado por Sudamérica, y que he estado en casi todos los líneas, prácticamente todos, no conocía el Uruguay. Y he estado ahora en el Plata, en el verano del Uruguay, completando esta especie de mapa, ¿no? Pero si me dices antiguos o otros sitios fascinantes, yo te diría un poco coincido con el escritor Paul Bowles, que ya sabes que vivió y murió en Tánger, ¿no? Y él decía, amaba el desierto y la selva. Y entonces dice, lo mínimo de vegetación y lo máximo de vegetación. Y las dos cosas le atraían muchísimo, ¿no? Y bueno, pues yo como aprendiz también de viajeros siempre, porque de eso nunca le cura uno, pues también lo suscribo. Esta noche, Luis, vamos a hacer un viaje al sur del Mar Rojo, pero quiero un día tenerte para hablar de dioses. Has hecho libros hablando de ellos y conoces muchos dioses de muchos países, ¿verdad? Sí, pero no me miran, ¿no? ¿No te miran? No, no, es muy importante porque en la India, como bien sabes, el objeto fundamental de la religiosidad popular india, de la India, de los hindúes, es ir a un templo y hacer una cola tremenda para practicar el darsan. Pero el darsan no es que el individuo mira al dios, sino esperar que el dios le mire a uno, ¿no? Y por lo tanto eso, si se realiza de esta forma, pues en fin se queda ya contentísimo. A lo mejor después de hacer una peregrinación tremenda que le ha costado semanas y una buena fortuna, ¿no? Pero bueno, yo creo que los dioses a mí no me han mirado todavía, aunque yo los he querido atisbar, ¿no? Ya, antes de meternos en ese viaje, ¿te ha mirado a la muerte alguna vez? ¿El peor sitio donde hayas estado, donde el peor lo hayas pasado, en esos viajes que te has hecho por casi todo el mundo? Pues Urbanda es acongojante, ¿no? Y bueno, en algún momento anterior a otros pueblos pude conocer así de refilón, pero sí la guerra de Vietnam, en el sentido de que me enviaron allí, siendo corresponsal en Roma, al armisticio. Era el año 1973. Pero claro, armisticio yo quería decir que había llegado la paz, ¿no? Y por lo tanto no tuve más remedio con el pequeño equipo de la corresponsabilidad de Roma que atender a las violaciones del alto al fuego. Y el propio corresponsal de la RAI en Vietnam recibió un cohete, un rocket que llaman, y con toda la metralla pues cayó en un lugar que nosotros visitamos el equipo de televisión española poco después, ¿no? Entonces, esos recuerdos pues son objetivamente terribles, ¿no? Pero también otros de desigualdad, de enfermedad, de injusticia. En fin, el mundo no creo que haya mejorado en ciertos aspectos. Has visto siempre la cara dura del planeta de los seres humanos y dices que no crees que haya mejorado. Pues yo creo que la globalización tan pregonada, Miguel, pues efectivamente produce que veas a casi todo el mundo ya con un móvil o si no dentro de poco lo tendrá, ¿no? Y los transportes te permiten llegar casi al borde de alguna tribu ya bastante alejada en el Amazonas. Pero lo que va a traer también es un aumento de la desigualdad porque, por ejemplo, yo sigo siempre en muchos informes de los que actualizan las situaciones étnicas y de pueblos como los bosquimanos, ¿no? Pues los utilísimos bosquimanos que andaban por el Kalahari ya el gobierno de Botswana ha acabado con ellos y por lo tanto se ha quedado por fin a gusto y contento con sus minas de diamantes y sin ningún bosquimano que tenga ningún atisbo de vida natural en el Kalahari. Y fíjate, con todas las películas que hizo Van der Poost en los años 60 para la BBC, este pueblo maravilloso, pues otro a señalar en la lista negra. Hemos perdido un tesoro y eso casi nunca sale en los medios de comunicación, a no ser que haya gente como tú que vaya hasta allí para contarlo, ¿no? Sí, evidentemente el foco se pone en el dinero, en las crisis económicas, financieras, en el susto que tenemos en el occidente ganador porque, en fin, no se puede sostener el tinglado, que no es tinglado, es ya necesario del bienestar social, ¿no? Pero, más allá, es decir, ir hacia el fondo del barril, hacia los indígenas, que en realidad son indigentes de este nuevo mundo, aunque tengan una camiseta, ¿no? Pues eso pocas veces se hace. Este es nuestro invitado esta noche, Luis Pancorbo, todo una leyenda en el periodismo de nuestro mundo, de nuestro país, y con él nos vamos al sur del Mar Rojo, tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El Cuerno de África es un lugar solamente conocido por las noticias a veces un tanto preocupantes. El Cuerno de África es la región del África Oriental, ubicada en donde desagua el Mar Rojo con el Océano Índico, en la parte meridional del Golfo de Adén, frente a la península arábiga. Es en la actualidad una de las regiones más pobres del mundo, en donde el hambre es una amenaza constante, sobre todo en el sur de Etiopía, el lugar donde se originó la humanidad. Está conformado por la totalidad de los países de Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía. El Cuerno de África cubre aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, y está habitado por más de 100 millones de personas. En él se concitan algunos lugares llenos de misterios que esta noche deseamos conocer en compañía de nuestro invitado. La primera pregunta, Luis, ¿a quién se le ocurre? En su sano juicio, y en un sitio como este. Bueno, perdón, no sé si está muy mal o... ¿Cómo te vas al Cuerno de África? Pues porque nadie quiere ir, ¿no? Y bueno, pues yo ya tengo un poco cubierta también la mochila con sitios que todo el mundo desea ir y hace muy bien, ¿no? Por ejemplo, a la India o a Japón, yo qué sé, a muchos sitios. Pero a Eritrea, en parte por la dificultad técnica de conseguir un visado y darse una vuelta, a Djibouti y a Somalilandia, que es una parte de Somalia, bueno, pues realmente es un territorio bastante virgen para el que quiera escribir y ver y observar y caminar un poco, ¿eh? Tampoco hay que exagerar. Ya. ¿Tuviste muchas dificultades para poder entrar? En Eritrea, sí. Eritrea es un poco, lo digo así para los posibles viajeros, pues una especie de Vietnam del Norte, ¿no? O sea, es un lugar muy sellado después de tener una guerra terrible de 30 años con Etiopía y por lo tanto pasan olímpicamente de recibir turistas, viajeros o visitas, en fin, no tienen ningún interés y por lo tanto cuesta muchísimo conseguir un visado y si te lo dan es para hacer una especie de círculo en torno a la capital asmara, pero vamos, un círculo con un diámetro de 100 kilómetros y, en fin, que no puedes ver ni te autorizan a ver más. Es un sitio muy difícil de África en ese sentido, por entrar. Luego, en fin, ayuda a que fue colonia italiana, claro. Ya. ¿Cómo son estos países? ¿Cómo es desértico? El Mar Rojo súper lleno de esos reflejos azules y corales, ¿o es otro aspecto el que te dan estos países? Bueno, la gran ventaja, Miguel, es que una vez que nadie quiere ir, disfrutas como un enano del Mar Rojo, que, en fin, después de la guerra, por ejemplo, en Eritrea, se ha recuperado completamente y son unos fondos marinos espectaculares. Había un explorador y un submarinista italiano, Folco Quilici, que fue un poco el equivalente a Custo en Italia, que decía, para mí, es decir, para él, lo mejor en cuestión de submarinismo y de peces de colores y de corales es el Mar Rojo, y tenía razón, porque es verdaderamente una concentración bellísima, ¿no? Y, bueno, pues tiene también muchos encantos, pero ciertamente tienes que superar algunos hándicats, por ejemplo, en Djibouti, el calor más aplastante del mundo. Yo creo que no hay otro sitio que haga más calor que Djibouti. Me reía, pero tú ya estarás acostumbrado a esos calores, ¿no, Luis? Es que el Djibouti es la segunda depresión más grande bajo el nivel del mar del mundo. La primera es la del mar muerto, exacto, y luego la depresión de Anakil, ¿no? Y cuando viene el siroco combinado con el desierto, había un poeta que se llamaba Superbiel, que, bueno, era de origen francés, vasco-francés, y luego vivió en Uruguay, y al referirse a Djibouti, donde estaba la elección extranjera, hizo un poema a las palmeras de zinc, porque son las únicas palmeras, unas que se construyan con metal, capaces de sobrevivir en Djibouti, ¿no? Palmeras de metal por el calor, porque, claro, los naturales no aguantan. Y ni siquiera una palmera, con lo resistente que es, porque es una palmera de los oasis y del Sáhara, es capaz de darse Djibouti, ¿no? Y con lo mismo, eso es el nombre de un cafetín donde iban los legionarios del Djibouti, y que todavía queda, si alguien quiere verlo, de Palmeada and Zinc, es el bar bueno de Djibouti capital. Has vivido muchas aventuras, y quiero preguntarte un montón de historias, pero te estuviste bañando con tiburones ballena, que son habituales ahí, ¿no? Si me lo puedes contar breve y entramos en otros temas. Pues es uno de los lugares, no es lo único, pero donde tienes ese privilegio, porque los tiburones ballena, afortunadamente, no son carnívoros, y por lo tanto no te hacen el menor caso. Y menos mal, porque tienen el tamaño de ballenas y el aspecto de la boca de un tiburón, pero son completamente inofensivos para el buceador, que en fin, hasta lo podrías tocar, pero no conviene porque tiene una piel como de lija, ¿no? Como de lija. Estuviste muy cerca de ellos, ¿no? Sí, sí, a punto de... Me acordé que decía el instructor, no lo toques, no lo toques, porque siempre dices, joder, ya dentro de poco, o dentro de extendiendo la mano un poco más, ya lo puedo tocar al tiburón ballena. Qué suerte. ¿Por qué no se habla de estos países? ¿Hay algo misterioso en ese lugar? ¿Hay riquezas también? Y quizá por eso hay que estar calladito para pillarlas. Bueno, Djibouti tiene que traer todo, todo, todo de Etiopía, ¿no? Hasta la luz, ¿no? Y es carísima, por cierto, y la luz es esencial en Djibouti para el aire acondicionado, para los frigoríficos. Pero es, en fin, primero fue la lección extranjera, ahora los medios tienen ahí una base, y, bueno, pues con ciertas subvenciones y muchos organismos ahora que vigilan la piratería del Mar Rojo, pues va adelante, ¿no? Pero más interesantes y más grandes que Djibouti, que después de todo es la Somalia francesa, ¿no? Pues es la Somalia inglesa que sí estuve, que es Somaliland, un país que se declaró independiente, se segregó del resto de Somalia, y, bueno, pues dicen que no lo reconoce nadie, por cierto, ni siquiera en la Unión Africana, pero, bueno, pues tienen su moneda y tienen su bandera y tienen su ejército, y es muy interesante ir a un país que no existe, ¿no? Eso me provocó tanto que un día me presenté en el aeropuerto de allí y te hacen un visado en el mismo aeropuerto y pude visitarlo un poco, y es un país muy interesante. Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de esa Somalilandia, ese país que no existe. Hay una costumbre curiosa que es el CAT, un alimento para santos. ¿Qué es eso que toman ahí? Bueno, alimento... Eso lo he cogido de tu libro, ¿eh? Alimento para santos. Sí, sí. Bueno, el CAT produce... Es una especie de anfetanina, ¿no? Es como... Lo más equivalente sería la hoja de coca de los Andes y el CAT del Mar Rojo, porque se toma... Se come, no se masca. Se come en Yemen, en Djibouti, en Somalia. Y se traga, se traga, claro. Sí, sí, sí. Se come. Se come con un poco de agua y para adentro, ¿no? Hay una hojita verde y vale, pues, no mucho, unos cinco euros un ramo. Y, bueno, pues la gente, sobre todo en Djibouti y en Somalilandia, pues, hacia eso del mediodía se va a un puesto, se compra un ramo y desaparece hasta conseguir algo que llaman allí la suleimanía, ¿no? La Hora del Salomón, del Rey Salomón, que, bueno, pues, ellos interpretan que es la Hora de la Sabiduría, que les llega después de comerse todo un ramo que para lo cual hay que tener, bueno, pues, afición y tiene algunos que otros efectos, ¿eh? ¿Es una droga y además permitida por el gobierno? Vamos, es que el gobierno hace reuniones sin que, vamos, si no hay cap, no hay reunión, ¿no? Y lo consideran un elemento de concordia para ponerse de acuerdo los diversos clanes que en Somalia son los que generan luego los llamados y conocidos señores de la guerra y, en fin, toda esta enorme división que hay en ese país, ¿no? pues, a veces se aplaca comiendo el cat. Pero luego, pues, hay su ramito más caro, más barato, el más lujoso y uno diríamos que puede ser para ellos como para nosotros un mega Sicilia. Bueno, pues, ese era el guarata. Pero a mí el que más me llamaba la atención cuando lo vendían allí en Argueiza, en la capital de Somalia, era uno que lo llaman B-6-1-1-1. ¿B-6-1-1-1? B-6-1-1-1, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué llamáis a este cat de esta forma tan rara? Y entonces esto se tiene que leer así o se tiene que entender así. B es por la palabra árabe baraka, la suerte divina, la suerte loca que se consigue solamente por gracia divina. Y 6-11 es la fecha del año de la revelación de Mahoma. Y justo ese es el mejor cat de todos. Con ese nombre... Te invitaron a tomarlo según cuentas en tu libro, ¿no? ¿Lo probaste? Sí, más que en este viaje en Yemen. En Yemen le fue muy necesario para pasar de Yemen del norte al Yemen del sur porque, en fin, con muchísimas horas y muchos precipicios una mascarita de esta de cat es el equivalente a la hoja de coca cuando vas al Perú o al Cusco, ¿no? y, bueno, pues te elimina algún que otro fantasma y sobre todo el soroche, que no te dé el mal de altura, ¿no? Este es nuestro invitado. Estamos viajando con él al sur del Mar Rojo. Hay un país que no existe que queremos visitar ahora. Estás en el Espacio en Blanco programa especial. Radio Nacional de España Somos tu radio Y el Goya Somos cine Es para Somos cultura Radio Nacional de España Ponemos rumbo a Somalilandia el país que no existe Somalilandia es un país independiente de facto no reconocido ubicado al noroeste de Somalia en el llamado Cuerno de África al este del continente africano Limita al norte con el Golfo de Adén al este con Puntlandia al sur y suroeste con Etiopía y al oeste con Djibouti Fue un antiguo protectorado británico en 1960 llamado Somalilandia Británica El 18 de mayo de 1991 los clanes del norte proclamaron la República de Somalilandia que comprende las regiones administrativas de Audal Argeisa Todger Sanag y Sol separándose de Somalia Somalilandia no es reconocida internacionalmente pero posee constitución moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico además de mayor estabilidad política que Somalia ayudado por la influencia de un clan dominante Pese a esto Somalilandia sigue siendo un país independiente que no ha sido reconocido por ningún otro país como tal Somalilandia el país que no existe ese es ahora nuestro objetivo pocos han sido los extranjeros que han pisado su tierra nuestro invitado es uno de ellos y nos lo da a conocer en los próximos minutos ahí está la introducción Luis que nos lleva a Somalilandia no creo que vayan no sé van muchos extranjeros a ese país no creo que fuerais muchos perdón poquísimos poquísimos hasta el punto de que nada más llegué a Largueiza en fin no había taxis pero enseguida viene alguien y te coge la bolsa y te dice ya tiene taxi yo le voy a llevar y ya está y si quiere también le vendo una tarjeta telefónica y le doy el hotel etc y entonces esta primera impresión era muy fuerte porque el aeropuerto de la capital estaba pues como a 10 minutos las calles empezaban a ser de arena y entonces me dice el que ya se había declarado me capturó ya como como vía me dice no ves allí allí hay un extranjero allí hay un turista y yo francamente me torcía el cuello para ver a alguien entre la multitud y no veía a nadie y dice sí, sí y además llegó una cámara de fotos bueno pues me quedé con las ganas de ver si era un producto de la desazón de mi día ya inicial o el sueño del cat pero luego no vi a nadie no vi a nadie más que a mí mismo en el espejo y yo dije será verdad ¿cómo es la gente de Iteotra también? porque es un país o es una zona que bueno está declarada como tremendamente peligrosa evidentemente allí no van turistas pero la gente del pueblo ¿cómo te trata? ¿cómo te mira? bueno para moverse en fin ya una vez instalado en Argueiza te van a a suministrar un agente obligatorio de un cuerpo especial de 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 la policía que te va a acompañar con su Kalashnikov es decir eso eso sería el único tributo que el viajero tiene que pagar así un poco fuerte por por viajar en en Somalilandia no puedes hacerlo de forma libre él se va a sentar en el coche donde tú estés o en el taxi con su con su Kalashnikov pero bueno al final una persona muy simpática un cabo concretamente y que bueno pues al llegar a ciertas a ciertas poblaciones pues desaparecía porque siempre tenía allí un primo o mejor una prima y por lo tanto bueno pues eso te hacía disfrutar de algunos momentos de no estar en una en una vigilancia tan fuerte para tu protección es decir para que no no te secuestren o no te no seas objeto de algún atentado como si eso lo pudiera evitar pero como gesto me gustó sí hay tesoros hay riquezas en la zona es el es el país que tiene más camellos en relación a la población y por lo tanto su mayor riqueza su mayor exportación son los camellos y bueno pues cuando son de carreras eso sí les da dinero porque van todos a los emiratos a Arabia Saudita pero el resto de verdad son piedra sobre piedra y arena sobre arena de forma un poco no tan deprimido como el terreno como en Djibouti sino con ciertas lomas y tal pero recursos de cierta importancia aparte de cabras y camellos pues no no los he visto vale lo que sí viste y estuviste fueron unas pinturas extrañas que había cuéntame un poco esa aventura y dime tu opinión ¿qué era eso que estaba ahí reflejado? bueno en un gran canchado allí entre montes en un sitio que se llama Las Gel pues es uno de los lugares con pinturas rupestres yo diría más ricos de toda África como cual me estoy exponiendo mucho porque tenemos las pinturas de Argelia de Tassili del Tassili del Hogar todo esto y tenemos las de Sobilo en Botswana que se le llamaba el duble de los bosquimanos en pinturas rupestres pero por las dificultades políticas y bélicas de Somalia y por siempre la lejanía de estos lugares pues no se conoce Las Gel y es un lugar fantástico de 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 pinturas de hace unos cinco mil años que hablan de una civilización hablan con con sus magníficas pinturas de una civilización que tenía evidentemente a la vaca como punto fijo como punto de atención como riqueza y como todo no voy a ya decir que que era una diosa pero bueno son unas vacas muy adornadas de grandes cuellos enormes los hombres en cambio son puntiformes son minúsculos en fin ahí lo importante es la vaca y lo curioso es que ahora no hay ni una vaca en el país es decir lo que sí evidencia es que ha habido un cambio climático en estos cinco mil años de tener un país con pastos suficientes para tener vacas a tener un país donde las cabras sobreviven y los camellos y gracias ¿no? según he estado leyendo en tu libro que me lo he leído en nada he de decirte en esas pinturas también había quizá tú que no estás metido en estas cosas del misterio no sé no lo puedas no lo interpretes así ¿no? pero tipos un tanto raros altos con como escafandras o círculos en sus cabezas ¿los viste? no en las real no he visto así este tipo de pinturas más bien las figuraciones humanas son puntiformes y son esquemáticas como como en el arte esquemático y levantino que tenemos aquí ¿no? pero el culto de la vaca es evidente y sí que bueno pues lleva evidentemente a una raíz a una procedencia que tiene que ser Egipto en Egipto la diosa Thor sobre todo en ese templo que le hizo casi desmayar a a Champollion el de de Endera ¿no? que yo creo lo más bonito que he visto en Egipto ¿no? pues bueno ese es el templo de de la diosa vaca Hathor la que sus cuernos pues lleva el disco del sol ¿no? en en Somalia son unas pinturas rupestres con unas vacas de enormes cuellos tarajeados llenos de de collares en fin todo esto representan pinturas sucintas ¿no? pero que evidencian que el animal no solo daba leche daba también mucho contento metafísico ¿qué quieres decir hablando de la diosa Hathor que quizá estuvieron allí los egipcios como parece que se cuenta una expedición de la reina Harsesup y gente de alrededor en el país de Punk ¿se podía hacer ese país misterioso? pues en eso tienes toda la razón porque si hay la evidencia de que la tierra de Punk pudo coincidir tiene muchos puntos valga la redundancia para que coincidiera con Somalilandia hay quienes por cierto lo llevan más a Eritrea pero en todo caso que una expedición egipcia a Punklandia que está contigua a la actual Somalilandia en tiempos de esta de esta faraona pues sí que pudo existir hace 3500 años y que allí fueran esos hombres negros que bueno pues tanto maravillaron en Egipto pero hay un autor allí en Somalia que defiende defiende la tesis egipcia de la civilización egipcia en Somalia ¿no? y se llama Aguale y sobre todo lo vuelca en unos en unos montes que están fuera de la capital donde bueno pues los 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 llaman en una traducción libre las las tetas o los pechos de la doncella y es lo que parecen a cierta distancia pero están recubiertos de maleza están recubiertos de piedras según el autor que te he dicho que se llamaba se llama Ibrahim Aguale si se escarbara ahí con cierta profundidad y con ciertos medios se descubrirían dos pirámides y lo demuestra con algunos hallazgos de algunas de algunas cerámicas que ha encontrado bueno pues todo eso como no hay medios de momento pues se queda en algo por investigar ya me apuntaría yo Luis a ir contigo a ver esas tetas de la doncella y a ver esas pirámides y tratar de excavar por allí bueno es lo que tiene lo que tiene los viajes que no siempre lo evidente es lo más interesante sino lo que hay debajo de lo evidente antes de pasar a una tercera parte que tenemos preparada de piratas ¿hay esclavos en esa zona del mundo todavía? no el islam ahí es digamos en Subalilandia me refiero y bueno también en Djibouti no no así en Eritrea que tienen bueno pues un régimen marxista leminista ha dejado sus huellas y luego pues tiene también un fuerte componente cristiano ortodoxo ¿no? de los coptos diríamos ¿no? pero el islam que está completamente arraigado en los otros dos países no no tiene ninguna concesión desde hace mucho tiempo hacia la esclavitud y no no la hay hay muchísimos clanes subclanes subdivisiones cabilas en fin una organización social y casi explosiva no solo por la guerra que ha habido en Somalia y en Mogadisho sino por las rivalidades actuales entre la gente pero de ahí a la esclavitud no ¿creen en la magia? ¿son animistas o supersticiosos en ese sentido aunque sean musulmanes? esto esto nos lleva a que un musulmán diría esto es el capítulo yo que esto es esto es idolatría ¿no? y lo que tienen es ese punto ese punto un poco ambiguo que lo podemos encontrar en Marruecos si ni tan lejos ¿no? de algunos personajes santificados ¿no? entonces no es que eso les guste mucho a los musulmanes ortodoxos porque como bien se sabe pues para ellos no hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta y el tema de los santones los marabús que llaman en Marruecos pues no está dentro de la ortodoxia absoluta del islam pero existe ¿no? como las meyas pues existe y en y en Somalia hay morabitos es decir santuarios de de algunos marabús que durante tales y cuales lunas llenas pues producen peregrinaciones y la gente va a pedir allí pues sanaciones y y todo este ramo ¿no? Viajando esta noche al sur del Mar Rojo con Luis Pancorbo nuestro invitado de lujo todavía tenemos más que contaros si te gusta el misterio lo desconocido tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo espacio en blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional La piratería marítima es un crimen ancestral que sigue muy presente en pleno siglo XXI y representa una gran amenaza para la seguridad marítima internacional a pesar de que en Occidente es un fenómeno prácticamente inexistente y que suele evocar a personajes de leyenda de otras épocas muchos países en vías de desarrollo la padecen de forma muy real y persistente en África esta amenaza se ha hecho notoria en las últimas décadas y alcanzó su culmen con el auge de los ataques piratas en las costas somalíes hace apenas unos años hace poco más de un lustro asistimos al radical incremento de la actividad pirata en las aguas del Cuerno de África y el Golfo de Adén en Somalia paradigma mundial de estado fallido la situación de extrema pobreza y las débiles estructuras estatales hicieron que cientos de jóvenes vieran en la actividad pirata una forma rápida y efectiva de ganar dinero es por ello que las organizaciones piratas no lo tuvieron nada difícil para reclutar a nuevos integrantes a lo largo de la costa se crearon varios asentamientos de piratas donde se acuartelaban para dirigir las operaciones los piratas somalíes a diferencia de los asiáticos acostumbran a ir fuertemente armados con armas automáticas y lanzagranadas y suelen llevar a cabo sus ataques lejos de la costa piratería y otros misterios de esta zona es lo que ahora queremos conocer de la mano de nuestro invitado luis cuando hace unos cuantos años escuchábamos hablar quizá muchas veces por primera vez de esta zona era por los piratas porque en esta zona había tradición antiguamente o de repente surge el fenómeno de esos piratas marinos bueno siempre siempre fue una zona diríamos sujeta al contrabando de armas ya por ejemplo Djibouti en época francesa pues de allí se pasaban armas para para Etiopía pero ciertamente hace vamos a poner unos 10 años empezó a tomar un auge tremendo la piratería en el Marrojo en todos los sitios que habéis mencionado en el reportaje que está muy bien por cierto y entonces hubo muchísimos secuestros de naves comerciales que atraviesan la puerta de Bab el Mandet y entran en el Marrojo y posteriormente se encaminan al Mediterráneo eso suponía hasta hace muy poco el 50% del comercio mundial y sobre todo de la carga petrolífera que venía de Persia y de los Emiratos etc. y por lo tanto todo este tema se tuvo que tomar medidas que se han reflejado en una operación Atalanta en la que participan pues prácticamente todos los países occidentales es decir de la OTAN y luego también Japón España tiene un destacamento en Djibouti y entre la eficacia de la operación Atalanta por ejemplo España tiene destacados allí aviones y dos barcos entre la eficacia de la operación Atalanta y la crisis económica y petrolífera y la bajada de los precios en fin por todo ese conjunto de factores ahora ya se calcula en un 30% del tráfico comercial mundial el que atraviesa esa zona delicada ya no hay tantos piratas ha bajado mucho pero efectivamente se ha castigado mucho a la piratería ahora tiene un apéndice que es el verdaderamente actual y peligroso y es que los piratas se han ido radicalizando de ser esos pescadores reconvertidos en piratas que iban con unos esquifes pequeñitos y que trataban de abordar pues que se yo a un atunero vasco por ejemplo del porte de la lacrana o a cualquier otro carriero pues entonces estos piratas pescadores gente pobre desde luego etcétera se han ido reconvirtiendo en posibles ayudantes del terrorismo de al-shabab que es el que ataca de vez en cuando en cualquiera de estos países en Djibouti bueno Miguel yo iba a un restaurante francés que se llama La Chaumia allí en Djibouti y un mes después en fin un mes después es como decir un siglo después entraron dos suicidas kamikazes con chalecos y en ese restaurante pues se mataron y mataron a a a varia gente incluso a dos suboficiales españoles de la operación Atalanta eso es al-shabab esa es la nueva cara de la piratería es casi a punto de terminar hay quien dice que en esa zona además nos han pedido que hablamos mucho muchas veces de ello y yo quiero mandar un saludo no se me olvide a los pescadores españoles que nos escuchan en un montón de lugares en el mundo si estáis por esa zona darnos un toquecito saludos desde España dicen que en esa zona hay tanto ejército porque hay algo extraño que no nos quieren contar una puerta hacia otras dimensiones yo que sé es algo que es piranoico no sé si tú lo sentirías o son simplemente películas que nos cuentan pero es extraño que haya tanta tantos ejércitos de tantos sitios allí metidos ¿no? bueno mi libro lo edita Albuzara que tiene un nombre árabe que es la editorial de Córdoba y es muy muy está muy atenta a los temas árabes y a los temas de viajes esta colección donde publico el libro y por lo tanto tratamos de en estos escritos de ceñirnos a los datos ¿no? como se solía decir lo cierto es que en la zona hay un lugar marino que es marino es decir es un estrecho y por lo tanto no hay nada que yo sepa más que un estrechamiento de las tierras y del agua del índico en dirección al mar rojo que se llama desde toda la antigüedad Bab al-Mandeb y Bab es puerta en árabe y al-Mandeb las lágrimas es la puerta de las lágrimas y por qué desde toda la antigüedad se llama la puerta de las lágrimas por la cantidad de naufragios y la dificultad de cruzarla por la conjunción de mareas y vientos etc la puerta de las lágrimas es diríamos el peaje que todos los marinos que se dirigen al mar rojo desde el índico tienen que pagar pero más que eso yo no te podría decir la puerta de las lágrimas Luis Pancorbo estuvo con nosotros Luis ha sido un placer espero que te hayas sentido cómodo en el espacio en blanco al sur del mar rojo seguiremos viajando está gustado estar con nosotros ¿no? gracias mucho y aquí me tienes para cuando sea ministerio hablaremos de esos dioses que te has currado por esas partes del mundo forma de ponerse en contacto contigo o que busquen en google para que vean esa gran cantidad de trabajos que has hecho y recomiendo que vean esos otros pueblos en nuestra casa ya veréis a nuestros oyentes que no te conocen que trabajo tan increíble forma de contacto tienes internet esas cosas o sí tengo tengo una página web sí en internet en lispancorgo.com en efecto y bueno televisión a la carta ahí hay 130 sí señor bueno camino de 130 hay 124 faltan 6 y estará toda la serie Luis ha sido un placer fuerte abrazo que sigas así que sigas viajando y trayéndonos esos aromas de esos sitios perdidos gracias Miguel un abrazo hasta muy pronto Somalilandia el país que no existía o que no existe de la mano de Luis Pancorgo una leyenda en el mundo del periodismo en nuestro país ese fue nuestro primer destino nos esperan más los andes y algunos enigmas escalofriantes de Colombia pero será tras las noticias llegan ahora las de las tres las dos en las Islas Canarias con ella os dejamos regresamos regresamos en seguida redes sociales abiertas en Blanco Radio en Facebook Twitter e Instagram por si queréis mandar un mensaje enseguida regresamos nos vayáis tenemos todavía mucho espacio en Blanco para ofreceros nos vayáis ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal